Por el río volveré a las tardes que dejé Entre rondas bajo el naranja Qué buenita tan feliz, qué prolijo el terapé Y esas trenzas sin atar En la esquina el almacén de Don Claudio Donde aún recuerdo, niña, regresar Puñadito de monedas que mi padre no me vea Escapada una vez más Voy siguiendo un camarón de salpicado con estrellas Que por el revanso va La hora de entrecortar un chamambe Que me enseñaron que bailita por allá Mientras voy a ser mejor Se ha dormido en mi canoa Una luna de cristal Todo el cielo de la tarde se ha quedado En las orillas solo verme regresar Por el río Paraná Cuando se me escapa esta sienta decía mi madre Cuidada, cayendo un duende chiquito Atrapado por los granos Después yo tenía murmullos de brillos Naves y pájaros Nunca pude resistirme al sortilegio de andarlo A esa hora exactamente En la hora de entrecortar un chamambe Que me enseñaron que bailita por allá Mientras voy hacia el recuerdo Se ha dormido en mi canoa Una luna de cristal Todo el cielo de la tarde se ha quedado En las orillas solo verme regresar Por el río Paraná Por el río Paraná ¡Gracias!